A continuación tiene la palabra el doctor Pedro Alirio Quintero. Él es el presidente del Sindicato de Procuradores Judiciales Procurar. Tiene la palabra el doctor. Muy buenos días a toda la audiencia. Doctor Robleo, muchas gracias por abrir este espacio democrático para estos debates que interesan tanto al país. El Sindicato de Procuradores Judiciales fue constituido el pasado 5 de mayo de 2017 como una organización sindical que tiene por objeto y como principio fundante la garantía y el respeto por el mérito como factor determinante del ingreso o el empleo público y en particular en el cargo de Procuradores Judiciales. El Sindicato de Procuradores Judiciales Procurar se solidariza con los defensores públicos de Colombia como testigo de excepción de la labor que han venido cumpliendo al interior del sistema judicial. Nos hemos declarado defensores de la meritocracia, pero no de cualquier manera, sino de aquella derivada de un concurso público que conduzca a la elaboración de una lista de elegibles integrada por las personas más idóneas con la cual se proveran empleos en el sector público. Oígase bien, empleos. Que permitan una vinculación con la administración pública, bien sea a través de una relación legal y reglamentaria como empleados públicos o a través de un contrato de trabajo como trabajadores oficiales. Lo que se pretende por el actual defensor del pueblo es llevar adelante un remedio de concurso. No para proveer empleos, sino para nombrar contratistas, personas con las que no se sostenga una relación laboral de carácter formal, sino vinculadas a través de un contrato que no genera vínculo laboral alguno. ¿Qué es propósito el que quiere cometer el señor defensor del pueblo? Nuestra organización hace expresa su profunda inconformidad y desaprobación con el mal llamado proceso de selección de defensores públicos adelantado por la Defensoría del Pueblo. Proceso que desde su misma concepción, desde sus mismas bases, advierte que no constituye un concurso de méritos. La vinculación de los defensores públicos se ha adelantado históricamente mediante contratación directa y se les ha vinculado para la prestación de servicios a través de contratos de prestación de servicios profesionales. Mecanismo, por demás, que desconoce y pretende eludir la vinculación laboral material que realmente tienen con la Defensoría del Pueblo. Como ya lo notaba acá un indústria interviniente, se viola de manera flagrante el principio constitucional de primacidad de la realidad sobre las formalidades. Tras un tal exijo, se le propina una honda herida al patrimonio público utilizar 4.122 millones de pesos para un proceso de selección para realizar la vinculación de los defensores públicos mediante la celebración de contratos de prestación de servicios por el término de un año o a lo sumo de dos años. Un número importante de defensores públicos lleva más de 10 y 20 años vinculados a la Defensoría del Pueblo, prestando sus servicios a los colombianos que requieren de la representación judicial. La idoneidad, como lo han resaltado acá, compromiso y la vocación de los defensores públicos está aprobada en el ejercicio de su misión. Se trata de profesionales que se han capacitado, en cuya formación incluso la entidad ha invertido importantes recursos que ahora se pretenden dilapidar a través de una convocatoria que no cuenta con justificación suficiente. El papel protagónico de los defensores públicos en el sistema judicial es reconocido por jueces y por las personas vinculadas al proceso penal. Cualquier ciudadano que se enfrente al poder punitivo del Estado sabe que cuenta con profesionales de excelsas calidades para garantizar su derecho de contradicción y defensa. Ni qué decir de los traumatismos que la mal llamada convocatoria generará al interior de los procesos penales y de la Administración de Justicia. El tránsito entre los defensores actuales y aquellos que resulten contratados con ocasión del cuestionado concurso generará parálisis en los procesos en detrimento de las garantías de los derechos de las víctimas y del mismo procesado. Ello, sin mencionar la agudización del problema de hacinamiento carcelario que se producirá con el estancamiento de los procesos, así como los problemas que pueden derivarse del vencimiento de los términos, experiencia traumática que constantemente debe afrontar la Administración de Justicia como consecuencia de la terminación de los contratos de prestación de servicios de los que hoy vienen siendo objeto los señores defensores públicos. A las tremendas vicisitudes por las que atraviesa la justicia se le agrega otra, paradójicamente, por la entidad que tiene a su cargo la Guardia de los Derechos. En un país que ha suscrito convenios internacionales en materia de trabajo decente se somete a profesionales del derecho de comprobadas calidades a exiguas contrataciones que demeritan el ejercicio de la Defensoría Pública y degradan la dignidad de un protagonista de la Administración de Justicia. Por otra parte, la Defensoría del Pueblo cuenta con mecanismos de control y con un equipo de profesionales que le permiten establecer qué servidores, o como prefiere llamarlo la Defensoría, contratistas, no cumplen con las obligaciones asumidas por la institución. Por lo expuesto, es inadmisible el pobre argumento excrimido como fundamento para malgastar los recursos públicos y realizar la convocatoria en el supuesto sentido de que se pretende contratar profesionales con formación, idoneidad y experiencia para prestar el servicio de Defensoría Pública. El Sindicato de Procuradores Judiciales solicita a la Defensoría del Pueblo suspender y renunciar al mal llamado proceso de selección de defensores públicos y en su lugar, asumir las acciones encaminadas para que los defensores públicos sean vinculados con todas las garantías laborales a las que tienen derecho por el servicio que prestan los ciudadanos. Finalmente, no podría terminar esta intervención sin solicitar como organización perteneciente a la Procuraduría la intervención directa del señor Procurador General de la Nación como cabeza del Ministerio Público y por contera, garante de los derechos y garantías fundamentales a los cuales no pueden ser ajenos los defensores públicos. Y estamos, señor Procurador, a que rompa el silencio en este aspecto. Muchas gracias. Aplausos